¿Qué síntomas tiene la psicosis en primera persona? ¿Qué síntomas tuviste en el inicio de esa situación? ¿Os lo puedes comentar? Sí, mira, bueno, sobre todo ideas delirantes, ideas persecutorias, de que te perseguían, de que te expiraban, te vigilaban. Empezó todo así, con esos pensamientos. Muy bien, háblanos del comienzo, de cuándo fue, de con qué coincidió en tu vida, qué pasó en ese momento. Bueno, pues yo estaba en una academia de estética y era un momento de mi vida de mucho estrés. Tengo un niño también, ya lo tenía de aquella, ya era pequeñito. Y bueno, pues nada, fue cuando empecé ya a pensar cosas que no eran fuera de la realidad. Vale, cuando hablas de que coincide con el consumo, nos hablas un poco de ese consumo, para conocer un poco mejor con qué tiene que ver. Porque es verdad que los brotes psicóticos en algunas ocasiones coinciden con el consumo de algunas sustancias, así conocemos un poco mejor cómo era tu vida entonces. Bueno, pues yo consumía estupefacientes. Y era habitual, era el consumo habitual. Y bueno, pues también fue coincidido, creo, quise dejar de volver yo sola. Y creo que fue ahí ya cuando me empezó a dar toda la historia. Vale, fue en el momento en donde buscaste dejar de consumir estupefacientes entonces. Pero por mi propia voluntad, sin buscar ayuda de nadie. Y bueno, luego a las dos semanas o así, desde que empezaron los síntomas, mi hermano me dijo, mira Natalia, vamos a ir al médico porque te digo que no tienes que estar en su normalidad. Y vamos a ver qué te pasa. Bueno, todo esto me llevan a Jove, en un hospital psiquiátrico que hay aquí en Cijón. Y allí ya quedé ingresada. Con un posible brote psicótico. Que al final resultó ser eso con, bueno, pues con pruebas que me hicieron y demás. Entonces estuve ingresada dos semanas. Con un tratamiento, un antipsicótico y un antidepresivo. Y nada, pues los primeros meses me gasté muy mal al tratamiento. Muy mal. Eso me aceleraba muchísimo, me ponía muy nerviosa. Y nada, luego ya me lo regularon, la psiquiatra. Que por cierto tengo revisión cada dos meses. Y nada, ahora mismo estoy solamente con una pastilla al día. Es un poco antidepresivo y antipsicótico a la vez junto a la bilicia. Muy bien. Muy bien. ¿Nos hablas de manera un poco más concreta de los síntomas que tenías? Hablándonos de alguna situación o de algunos ejemplos en concreto. Sí, mira, estaba en la calle y me dirigía, bueno, pues a hacer unos trámites. Y me daba la sensación como de que alguien me estaba siguiendo. Pero era una sensación muy real, como si lo estuviera viviendo. Y una parte de mí me decía que esto no era real. Pero otra parte de mí, que era la que podía con toda la historia, era la que verdaderamente me decía, ¿eso está pasando? Mi cabeza no estaba en sus hijos en ese momento. Y cuando dices que tenías una sensación completa de que alguien te perseguía por la calle, ¿te refieres a que veías a una persona siguiéndote, a una persona en concreto persiguiéndote? ¿O era más bien una sensación interna? Sensación. Una sensación. ¿Y qué sensación te daba de qué te iba a hacer esa persona? Porque entiendo que a lo mejor era algo amenazante, quizás, o algo... Era amenazante, sí. Era como que... como si yo estuviera haciendo algo malo. Y esa persona, pues, viniera por mí. O algo así. Es difícil explicar. Y cuando tú dices que tu hermano te planteó ir al médico, me imagino que sería porque eso o pasó más veces, varias veces, o porque en casa comentabas algunas cosas de eso, ¿no? Ideas que no tenían nada que ver con la realidad en ese momento. Y eran ideas que no procedían. No eran delirios. Eran delirios. ¿Y qué tipo de ideas tenías en ese momento? Es que da un poco de vergüenza contarlo porque, bueno, ahora estoy bien y pensar que llegué a estar así y me resulta un poco... es un poco gracioso porque, bueno, eran ideas un tanto... Bueno, pues, por ejemplo, también tenía mucha obsesión con la policía. La policía como que fueran a venir a por mí, como que me fueran a hacer algo, que... cosas así. Yo se lo comentaba a mi hermano, se lo comentaba a mi hermano, Natalia, pero eso no es verdad. No estás haciendo nada para que te vengan a por fin y nada de eso. Pero yo estaba aceitada en que ese pensamiento era real. Pensabas que la policía que te iba a... a venir a casa para encarcelarte, entiendo, algo así. Por ejemplo, sí, algo así. Y dices que tenías la sensación de realidad, de que eso era real. Era... es que para mí era totalmente... eran los pensamientos que tenía como si estuviera... Era la realidad, la realidad, para mí, en ese momento. Y cuando tu hermano te decía que tú no habías hecho nada malo, ¿cuál era tu respuesta a eso? Que iban a venir igualmente, que venían a por mí y a por mí. ¿Y estaba todo el día ahí el pensamiento o aparecía de manera más esporádica? No, era esporádico. Era esporádico, pero cuando no tenía esos pensamientos, tenía como la sensación de angustia siempre. Aquí un mudo, como si fuera ansiedad, pero era otro tipo de sensación, como una angustia de que no podía estar tranquila. Mira, de aquella, no dormía, no comía, no hacía vida normal. Era una cosa... y a mí eso fue la primera cosa que me pasó. Desde aquel año ni tuve, no tengo más. ¿Qué edad tenías entonces? 19. Y a los 19 años, entonces, aparecieron esos pensamientos de que alguna persona te perseguía por la calle, era sensación de realidad. Aparecieron pensamientos de que la policía iba a venir a por ti a casa, ¿no? Y era también una sensación... Todo esto resulta, sí, como si fuera una situación amenazante. No lo vivía como... pero vivía muy angustiosamente. ¿Y te aparecían algún otro tipo de pensamientos, aparte de esa persecución de esa persona o de la policía? Sí, que... que estaban en contra mío, pensaba. Que la gente en general, la gente estaba en contra mío. ¿Como que te querían hacer daño, quieres decir? O que querían... Sí, sí, que venían a hacerme mal. Que esa gente me venía a hacer daño, algún mal. Comentas que consumías estupefacientes. ¿Qué tipo de sustancias consumías? Bueno, bueno, lo voy a contarte, ya que estoy, lo conto todo. Pues porro y cocaína. Porros y cocaína. ¿Y a qué edad empezaste a consumir? Muy joven. Muy joven. Eras una niña, entiendo, prácticamente, ¿no? Sí. ¿Y el consumo era un consumo habitual? Habitual. ¿O era más bien...? Todos los días era. ¿Todos los días? Todos los días. Y cuando llegaste a tener, entonces, 19 años, fue cuando entiendo que decidiste dejar el consumo. No sé si de las dos cosas, de porros y de cocaína. Sí, de las dos a la vez. Fue las dos. Fue tajante. Yo quise empezar otra nueva vida y fue así. ¿Y qué pasó en ese momento de tu vida? Para que tomases esa decisión tajante, decir, voy a dejar de consumir. ¿Pasó algo en ese momento en tu vida? Se me cuesta hablar de esto. Todavía no está muy oscura la situación. Bueno, tenía el niño ya y la muerte de mi abuela también fue en ese momento. ¿Perdón? Yo decidí, pues, la muerte de mi abuela. ¿Murió tu abuela? Sí. Y, bueno, pues, yo decidí cambiar. Cambiar porque el camino que estaba llevando no era lo adecuado. Muy bien. ¿Tenías un niño pequeño entonces en ese momento? Sí, tiene ahora seis años. Entonces tenía cuatro, entiendo, ¿no? Porque esto pasó hace dos años, ¿no? Con tu hijo con cuatro años, tu abuela falleció en ese momento. En ese momento. Decidiste darle un cambio a tu vida, dejar de consumir porros, dejar de consumir cocaína. Y la eliminación radical del consumo, que era diario, nos decías, ¿no? Exacto. Que era un consumo diario. Se vino asociada a la aparición de ese brote psicótico. De los síntomas, de los primeros síntomas. De los primeros síntomas, dices, ¿no? Ajá. ¿Cuánto duró el brote psicótico hasta que empezaste a pedir ayuda? Pues, una semana y tres días o por ahí. Estuve así una semana y tres días. Y en ese tiempo tu hermano detectó que te pasaba algo anormal entonces, ¿no? Sí, la primera fue mi madre, que era con la que comibía. La primera fue mi madre. La que no comía, no dormía y no era vida. No estaba bien. ¿Y tu madre detectó los pensamientos de tipo delirio? Exacto. ¿Qué tipo de pensamientos detectó tu madre? Pues eso, yo recomendaba a ella, mamá, que pienso que me quieren hacer daño, que van a venir a comer, que no sé qué. Y me dice mi madre, ¿estás bien? Y yo, no, mamá, no, no estoy bien porque yo creo que me quieren hacer daño. Es que era una realidad. Era una realidad para mí. Porque en ese momento tienes la sensación de realidad, ¿no? De que eso es real, ¿no? Es como que lo estás viviendo, sí, sí. La sensación de angustia y todo es real en mi cabeza. Y también coincide que, bueno, yo en mi familia tengo, aparte de mi madre, tengo todas las enfermedades mentales. También son factores que se les une. ¿Qué tipo de enfermedades mentales y quién las padece? Mi abuelo, tengo esquizofrenia. Mi madre tiene que vivirlo. Y mi tía también es quiroprenia. Y luego por parte de mi padre, también delirios. Y sufren enfermedades mentales en general. enfermedades mentales que tienen que estar con un tratamiento porque si no, no está bien. En tu caso, los brotes aparecieron hace dos años, por lo que nos estás diciendo. Al cabo de una semana y media acudiste a buscar tratamiento al hospital, ¿no? A partir de ese momento, ¿cómo evolucionaron los síntomas de los que nos hablabas? Los delirios, de que te perseguía la gente, que la gente iba en contra de ti. ¿Cómo evolucionó gracias al tratamiento? Pues a los pocos días ya empecé, ya se atinuaban los síntomas. Ya no era tan... no lo vivía tanto como lo viví sin el tratamiento. Y bueno, luego empecé a decaer. Empecé a entrar en depresión, después de que desaparecieran los síntomas que hablo. Y una depresión que no podía con ella. Y ahí fue cuando me metieron en el pristí, una antidepresión. Y nada con el pristí que empecé a engordar, en orden de 20 kilos. Que ya bajaba porque ya me la quitaron y ya bajé. Y ahora mismo estoy con el antipsicótico solamente, que es un antipsicótico y antidepresivo a la vez. Y tomo la dosis mínima, lo más bajo que hay. Y con eso estoy estable, estoy bien, hago vida normal. Los síntomas entonces entiendo que han desaparecido totalmente, ¿no? Y podemos decir que ahora tienes una vida totalmente normal con respecto a esto. Sí. En el tratamiento me has hablado de que has tomado fármacos antipsicóticos y antidepresivos. Que todavía estás con esa dosis mínima. Además, ¿has recibido durante estos dos años ayuda de algún psicólogo o psicóloga? Sí. Cada dos meses voy a la psicóloga y a la psiquiatra. O sea, hago un problema en el tratamiento o lo que sea. O sea, aparecen notables los síntomas. Ellos me dicen que está todo bien y que es una recuperación muy pronta. Para lo que te da la gente en recuperarse de un psicótico. Porque la verdad me recuperé muy bien. Fantástico, muy bien. Y de las consultas de psicología, ¿qué son las cosas que más te han ayudado de esas sesiones con la consulta de psicología? Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de mi vida, por así decirlo. Y cuando fui la primera vez a la psicóloga, hicieron un esquema de la familia. Yo tengo mucha familia. Y me hicieron un esquema con un árbol genealógico de la familia. Y ahí empezamos a contar, pues mira, mi padre, mi madre por otro, los tíos, las tías, los abuelos. Y me empecé a preguntar cómo era una relación con ellos. Y bueno, pues, le monto las historias con todas las familias, pero yo la mía es distinta. Porque yo he vivido muchas situaciones en la vida, en muchos momentos, que son difíciles de contar. Entonces, a la psicóloga cuando voy, pues me preguntan mucho a todos. Y yo le digo, bien, de momento bien, si no de edad. La psicóloga se centra más que nada en que yo llevo una vida tranquila, sin estrés, sobre todo. Entonces, lo que ves en las sesiones tiene que ver sobre todo con técnicas o habilidades para reducir el estrés. ¿Es algo así? Sí. Te llamé un foco al deporte, porque yo antes practicaba goceo. Y bueno, de control de telares yo lo dejé. Fue lo primero que dejé de hacer deporte y de todo, de comer y de dormir. Y luego volví otra vez. Y es una vía de escape para mí para liberar todo el estrés del día a día, de todo. ¿Tienes entonces la sensación de que las personas que habéis sufrido brotes psicóticos necesitáis o os beneficiáis de la ayuda de las consultas de psicología? Es decir, ¿el psicólogo es necesario? Es importante, es necesario, es fundamental el psicólogo. Es fundamental porque siempre necesitas sacar las emociones que llevas dentro porque es que yo lo veo importantísimo. Lo más importante incluso que el psiquiatra. Yo cuando voy al psiquiatra no apenas me dice nada. Me dice solamente que la medicación la mantenemos. Que yo pienso ya que va a ser crónico este. Porque ellos me dicen que en la mayoría de los casos cuando se deja el tratamiento se vuelve a recaer. Y para evitar pues eso, yo sigo tomándolo. Muy bien. Tu vida, por lo que me has comentado antes, es estable con respecto a eso, ¿no? La gente de tu entorno conoció entonces tu brote psicótico y lo conoce en la actualidad. Sí. ¿Y qué reacción observas cuando le cuentas o le has contado esto a las personas de tu entorno? Bueno, las personas de mi entorno, bueno, se lo conté a alguna persona, tampoco a todo el mundo. Porque es algo difícil de contar y de entender. Cuando no te pasa en tu casa, por así decirlo. Sí. Y me decían que, bueno, que también conocen gente que les ha pasado. Es más hábito de lo que pensamos en el retos psicótico. Y que la recuperación de ellos que fue más lenta que la mía. O lo mismo es lo mismo, lo que me decía el psiquiatra. Pero es que hay que poner fuerza de voluntad en uno y decir pues, hay que estar bien, hay que estar bien. Si me dejo llevar, me hundo. En una depresión. Entonces, lucho cada día, pues levantarme y hacer las cosas que tengo que hacer en mis obligaciones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este testimonio. De verdad, te lo agradezco. Le va a servir de mucho a las personas para conocer un poco mejor de primera mano lo que es un brote psicótico. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias.